Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers Y bueno, como sabemos, ahora se lanzó otra figura más, otra figura atributo más de Transformers Siege World for Cybertron Y bueno, como sabemos, en esta ocasión se trata de Hot Shot Y bueno, esta figura está inspirada en la figura de Hot Shot, Cybertron Defense, precisamente la serie Transformers Cybertron Y bueno, como yo soy muy fan de la trilogía de Unicron, me parece muy bueno este homenaje, esta figura que le hace honor a esa encarnación de Hot Shot Que es bueno, precisamente la serie Transformers Cybertron, en la cual es un vehículo blindado de combate Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, aquí podemos ver a este Hot Shot en modo robot Bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo Bueno, aquí nuevamente en modo vehículo Bueno, aquí podemos ver el modo vehículo Bueno, aquí otra imagen más en modo robot Bueno, aquí otra imagen más en modo robot Bueno, aquí podemos ver el modo vehículo mirando hacia arriba Y bueno, esas son todas las imágenes Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao